Buenas noches Tengo como una musiquita francesa en el retorno No sé si todo le está pasando lo mismo No sé si todo le está pasando lo mismo No me llego a ti Me siento pluma Me siento quill Tengo mis dudas No sé si... Quise ser ordenado y me confundí Firme fue por firmeza y lo creí así Me siento espuma Como Brasil Tengo mis dudas No sé si fue... Quiero... 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 Te siento en la montaña Bajo un cielo mío Hablo de secuencias que nunca entendí Tus ejes verticales Se incroben en el aire Quiero... 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 Que una volea sirve para transmitir Una energía... Para vivir... Es una rueda... Que gira el cielo... Que gira el cielo... Miedo... Libero... Tu base tres divide Por la mitad... Tu base siete en a co callación Enso... 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 Enso...